Compañera, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bueno, hoy estamos acá, la gente de Las Ollas, reclamando, denunciando la falta del Estado y el compromiso con la gente, la que pide a sus movimientos, hoy hay hambre, hay hambre, no es mentira, ya no se recibe el apoyo de miles, largaron una fan pack de comida, no llegan a 1500 personas, no sé qué criterio usaron porque hay gente mucho, muy vulnerable que ni sabe a dónde tiene que ir a buscar esa comida que dan en pasadas congeladas que es lamentable, lamentable que un Estado esté comportándose así. Hoy estamos acá reclamando contra el hambre y reclamando el agua, que también es un problema para las socias graves.